Hola, bienvenido a clases. Seguimos con el Patrick's Maratón de Hogwarts. El día de hoy vamos a realizar a Dumbledore. Así que, por favor, te voy a pedir que te suscribas y des like para poder comenzar. ¿Listo? Ahora sí, comenzamos. Como primer paso vamos a hacer el cuerpo. Y bueno, yo ya tengo el rollito aquí en el lápiz y ahora vamos a comenzar a vestirlo. Voy a tomar una pieza de las que comúnmente usamos como camisa o la parte superior del cuerpo, la ropita, y la voy a marcar en mi cuerpo para darme una idea de a qué altura debo de pegar las piernas y el resto de la vestimenta de este personaje. Voy a hacer las piernitas. Ya tenía una, te mostré cómo hice la otra. Simplemente es hacer un rollito y cerrarla. Vamos a pegar las piernas de una vez al cuerpo haciendo un cortecito diagonal. Y en este cortecito vamos a poner una gotita de silicón o del pegamento que tú prefieras. Y vamos a pegar al frente del cuerpo. Recuerda que las uniones deben de quedar por atrás y por eso considero que este es el frente de mi cuerpo. Aunque bueno, al pegar las piernitas creo que mi unión quedó un poquito más de lado que detrás. Ahora sí, voy a tomar la primera parte de su vestimenta y la voy a envolver, tratando de envolver también un poquito las piernas. Y para eso me servía también la línea que marqué en el cuerpo para darme cuenta más o menos a qué altura llega este como faldón. No sé cómo se llama, pero bueno, esta parte de la vestimenta a esa altura llega. Le pensaba poner como una camiseta, pero ya no le vi el caso. Entonces, ahora le vamos a poner una tipo capita que va desde la parte superior del cuerpo y cubre más o menos todo lo largo del cuerpo. Y la vamos a poner de atrás para adelante y pegamos hacia adelante. Si te fijas no cierra por completo y esa es precisamente la idea, que no quede cerrada por completo, que se vea así abierta. Y con una tirita aproximadamente de medio centímetro vamos a cubrir aquí este huequito en donde llegó la primer pieza que pegamos y la partecita en donde pegamos la segunda pieza. Ahí ya vamos teniendo más o menos la vestimenta de Dumbledore. Vamos a darle un poquito de calor aquí en la parte superior para doblar el cuellito, lo que sería el cuellito, hacia abajo. Y también le vamos a dar un poquito de calor aquí a estas partecitas de las capas para darles un poquito de movimiento. Que no se vea todo tieso, sino que se vea un poquito onduladito con movimiento. Bueno, las manitas también previamente yo ya las tenía hechas. Como te he dicho en otros videos, simplemente es hacer un rollito empezando por el dedo meñique. Ya tengo las manguitas, pero como una de mis manos va a ir hacia arriba porque va a estar sosteniendo su varita, vamos a acomodar la mano de manera que la mano me quede como hacia enfrente, pero el efecto de la manguita siga viéndose hacia abajo. Ese piquito de la manguita se siga viendo hacia abajo. Entonces si te fijaste a como ve la manita, si no estuviera la manga podríamos ver ahí la unión. En la parte de arriba podríamos ver la unión de la mano, pero como la tapa la manga, pues no hay problema. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra manga, pero aquí sí la vamos a acomodar. Con normalidad, pues la manita va a ir pegada al cuerpo. Ya si te fijaste, también le di calorcito a la mano. Y simplemente doble un poquito los deditos para arriba para más adelante pegarle su varita. Esta simplemente le doy calor, que se curva un poquito la manita y listo. Aquí le estoy dando un poquitito de calor a los piquitos de la manga. Igual los doblo un poquito para darle movimiento, que no se vea tan tiesa la pieza del brazo. Muy bien, ahora si ya pegué mis brazos, me quedaron un poquito levantados los dos. Ahorita el brazo del costado se lo voy a pegar un poquito más al cuerpo para que no se vea así levantado. Vamos a hacer la varita. Ya te lo he puesto en otros videos, pero la vamos a volver a hacer aquí. Para la varita de doblo simplemente vamos a marcar como bolitas de silicón. Vamos a ir poniendo aquí separado más o menos de un centímetro, menos de un centímetro. Vamos a ir poniendo como bolitas de silicón al palillo de dientes. Y lo vamos, una vez que ya se enfrió, lo vamos a pintar. Yo lo estoy pintando en color café clarito. Ahí todavía no cortamos el palillo, pero yo voy a marcar más o menos a dónde le voy a cortar. Ahorita no le corté para que eso mismo me sirva para sostener el palillo. Y bueno, ya lo puse sobre una bolita de plastilina para que se seque. Mientras tanto vamos a continuar con el cabello y barbas de Dumbledore. Lo pueden hacer con lana, como la que les acabo de mostrar. O pueden hacerlo con este tipo estambre que se usa mucho para hacer cabellitos o borreguitos. Creo que se llama cintilla. Y ese es un estambre muy particular porque lo deshilachas y ya como que da el efecto chinito de cabellito. También si no tienes, pues lo puedes hacer con foamy o lo puedes hacer con otro tipo de estambre. Aunque a mí se me hace que este queda súper bien para este personaje. Bueno, vamos a ir cortando unos mechoncitos de aproximadamente 3 centímetros. Y se los vamos a ir pegando en las barbitas. Vamos a cortar bastantitos. Y se los vamos a ir pegando en las barbas. Empezamos por el costado, más o menos aquí a la altura del cachete. En donde empieza el corte que ya habíamos hecho previamente. La carita pues yo ya la tengo lista. Ya como viste ya le pedí hasta la nariz y todo. Son pasos que hemos visto con otros personajes. Y para no hacer el video tan largo pues ya los hemos omitido. Pero si quieres ver más o menos como la hice puedes regresarte a ver el video de Ron. Ahí sale un poquito más. También creo que con el de Hermione sale más o menos como hice la cara. Si quieres tener los moldes, ser parte del Patriots Marathon. También con los moldes les mando un video más detallado de cómo hago ese tipo de caritas. Y bueno, aquí yo ya le estoy acabando de pegar la barba. Si te fijas le hice como dos líneas de barba. Primero en la parte media de la carita. Y ahorita le estoy pegando un poquito más arriba. Una línea imaginaria que pasa por debajo de la nariz. Hacia lo largo de la cara. Y listo. Mira, así a simple vista se ve mi barba cortita. Pero si estiramos un poquito cada hilito. Pues podrás ver que se estira. Porque están como enchinaditos. Entonces lo vamos a estirar y le vamos a pegar una tirita de foamy. Delgadita, lo más delgadita que puedas. Para hacerle aquí como una colita en las barbas. Tampoco le podemos poner la barba tan, tan largota. Porque pues el cuerpo no está tan grande, ¿verdad? Entonces nada más. Hay más o menos que le llegue a medio cuerpo. Le estoy dando aquí un poquito de forma. Le estoy recortando los chinitos que se ven un poco más largos. Le di un poquito de forma. De plano usé una tijera escolar. Porque mi tijera es como que ya no querían cortar el estambre. Entonces usé una tijera escolar y me funcionó bastante bien. Ahora vamos a hacer la parte de la cabecita o el cabello. Igual voy a marcar líneas imaginarias. Aunque ahí mi pluma sí rayó. Voy a marcar líneas imaginarias para guiarme más o menos. Y en esas ir pegando mis cabellitos. Yo te aconsejo que en la parte de hasta abajo no pegues cabellos tan seguiditos. O sea, dejes un espacio. O sea, que los pegues como muy ralitos. No sé si me explico. Aquí mira, vas a ver. Si te fijas, lo estoy poniendo separadito. Y así en las dos, tres primeras líneas que hagas. Te aconsejo que no los pongas tan pegaditos. Para que no quede con demasiado volumen la cabecita de nuestro personaje. Porque a veces también puede ser que pese por el cabellito. Entonces, te aconsejo que aquí en las partes de abajo no lo pongas tan pegadito. Y en la parte de arriba, pues sí, ya vamos a irlo poniendo más pegadito. Para ir tratando de cubrir huequitos. Si te fijas, yo no llegué hasta arriba, hasta arriba. Se me quedó como un espacio justamente para pegar la parte del gorrito. Yo voy a usar una tapa rosca de refresco. Y más o menos me fui guiando ahí. Incluso lo marqué para pegar como un tipo copete. Y ya ese huequito ya no le rellené con más cabellito. Porque no lo consideré necesario. Y ya, pues ahí estaba midiendo la tapa. Esta tapa es de un refresco de barrilito. Son un poquito más angostitas que las de un refresco convencional. Si agarras uno de la coca, viene un poquitito más ancha. A mí me gustó esta porque viene más delgadita. Y se me hizo de la medida perfecta. Pero ahora sí que lo que tú encuentres. Bueno, mientras seguimos vistiendo a Dumbledore. Vamos a irle pintando sus ojitos. Vamos con el pintapuntos. Vamos a hacerle los ojitos blancos. Y aquí ya está lista su varita. Ya le corté la puntita que no le había pintado. Y se la pegué a su manita. Aquí vamos a pegarle también la otra manita al costado. Y listo. Ahora sí, en lo que se seca vamos a hacer el gorrito. Voy a tomar la tapita. Acalentar un pedacito de foamy. Y voy a termoformar como si fuera una bolita. Tratando de cubrir todo lo ancho de la tapa. Voy a cortar el excedente pero no al ras. Porque quiero doblar estos pedacitos hacia adentro de la tapa. Y bueno, lo fui pegando ya sin mover mucho la tapita. Y le corté esos excedentes. Le corté como si fueran unas pestañitas. Para que fuera más fácil doblarlo hacia adentro. Y ya pegarlo. Es simplemente con la intención de que se viera más estilizado el gorrito. Aunque pensándolo bien, sí lo puedes dejar al ras. Porque de todos modos le vamos a poner una tirita dorada. Y no se va a ver nada de la tapa. Ni nada. Pero bueno. Es a tu gusto. Ya una vez listo el gorrito. Ahora sí se lo vamos a pegar a la cabecita. Igual poniéndole silicón caliente. Y ya está casi listo. Todavía nos falta detallarlo un poquito. Aquí vas a ver en la siguiente escena. Que ya le pinté los ojos con azul fuerte. A él se los puse en otro tono de azul. Para que se viera un poquito más seria su cara. Ya que es un adulto. Hice un cortecito a los pies. Ligeramente diagonal. Para poder pegar los zapatitos. Eso también lo puedes aplicar con los demás personajes. Si gustas. Para que queden pegados un poquito mejor. Bueno aquí le vamos a poner un poquito de chapetitos. En sus mejillas y en su nariz. Tal vez este paso lo debimos hacer antes de ponerle barbas. Pero se me olvidó. Entonces le vamos a poner poquito. No mucho porque aunque queremos que quede tierno. Pues ya se supone que es uno de los adultos. Entonces más bien queremos que se vea con más herida. Aquí te digo ya estoy cortando una tirita dorada. La estoy cortando como de unos 3, 2 o 3 milímetros de ancho. Y un circulito que va a ir hasta arriba. Es como un tipo. Trae también como una tipo escobetita. O algo así como las que traen los birretes. Pero estuve viendo imágenes. Y en algunas si se le ven. Otras no. Entonces decidí no ponérselo. Y simplemente le puse. Esta tirita dorada. Y el centrito de arriba. Ahora si ya están listos mis ojos. Vamos a pintar ahora si la pupila. Ya sabes que yo los hago viendo hacia el centro. Pero tú los puedes hacer con la pupila al medio. O hacia arriba o hacia abajo. Como tú prefieras. Simplemente le vamos a sacar dos pestañitas. Y es este delineando un poquito la parte superior del ojo. Saco una pestañita y de ahí mismo saco la otra. Y delineo la parte inferior del ojo. Igual sacando una pestañita y luego otra. Y listo. Sé que parece Abraham o Moisés o algún rey mago. Pero no. Es Don Voltas. Así está vestido. Con un tono en cafecito muy clarito. Le vamos a pintar algunas arruguitas. Como unas ojeritas abajo de sus ojos. Y unas arruguitas en la parte superior de los ojos. Hacia el centro. Para darle una expresión como más. No enojado. Pero sí que se vea serio. Le iba a pintar las cejas. Pero decidí ponerle. También del mismo material. Con el que hicimos el cabello. Y las barbas. Le puse un pedacito de ceja. Y creo que se ve muy bien. Bueno. Ya simplemente le van a faltar sus puntitos de luz. Pero antes le vamos a hacer los lentes. Yo corté una tirita. Mira. Como de 2 milímetros. Y a esa tirita la corté a lo largo. Para que quede. Mucho más delgadita. Vamos a usar la misma técnica que hicimos con los lentes de Harry Potter. Primero usé una tira de. Como de base. Y en esa tira pegué. Una puntita de. De la tira. Y luego la curvé. Haciendo como un medio círculo. Para formar los lentes. Ya hice la de un lado. Te estoy mostrando como hago la del otro. Sus lentes no son completamente redondos. Por eso los hicimos así. Y bueno. Ya los tenemos listos. Ya simplemente los pegamos. A la carita. Y listo. Se me hace una forma más sencilla de hacer lentes. Espero que te guste. Y si tú tienes. Esténciles de lentes. O. Suajes. Pues mucho mejor. Bueno. Ahora sí le ponemos. Sus. Puntitos de luz. Y hay una comita. Para darle más expresión. A sus ojitos. Le pegamos sus lentes. Y con esto. Habremos terminado. Nuestro siguiente personaje. Estoy muy contenta. Porque ya vamos. Con más de la mitad. De los personajes. Bueno. Más bien. Con este personaje. Llegamos a la mitad. Espero que te esté gustando. Tanto como a mí. Y espero que te amigas a hacerlos. Te veo en la próxima Patrex Aula. Te mando muchos besitos creativos. Y te deseo. Felices creaciones. No olvides compartir este video. Bye. Chau. 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 Chau.